Medellín, todos por la vida. Desde la Secretaría de las Mujeres de Alcaldía de Medellín hemos estado construyendo una estrategia que tiene como nombre Aquí Pintamos Todas, con la intención de aportar a la permanencia escolar de las niñas y adolescentes en el proceso educativo formal. ¿Con qué intención? Lograr aportar a que las brechas de inequidad y las brechas de género que se generan a partir de que una niña de su institución educativa, pues logre disminuir y realmente aportemos desde un enfoque de género a reconocer la importancia y la vitalidad que tiene el que las mujeres terminen su ciclo de educación formal. Esto disminuye temas de violencia, disminuye temas de pobreza, de feminización también de la pobreza, de posibles embarazos adolescentes. Entonces, potencializar cómo esa garantía de derechos se ve reflejada en una permanencia escolar. O sea, hubo menos mujeres que desertaron del sistema escolar. Lo que podemos evidenciar es que las 250 mujeres que participaron en el proyecto hubo una permanencia del 97%, entonces que nos garantiza también cómo fue el enganche, el interés de participar. Y estamos en un ejercicio de monitoreo y evaluación para mirar de las 250 quiénes terminan el ciclo escolar de este año y quiénes se matriculan para el próximo año. Medellín. Todos por la vida.